Bueno, hicimos la venta de empanadas justamente para eso, ¿viste? Para que ella se pueda movilizar y pueda hacer sus trámites allá. Pero bien, o sea, todo salió bien hasta ahora, hay que esperar solamente el resultado. Y yo quería agradecerle a la gente, más que nada, ¿viste? Porque cuando pasan cosas así, vos siempre no te queda otra que recurrir a la gente, a los comercios sobre todo, y en este caso me respondieron muy bien y tengo que ser agradecida. No sé si dar nombres de los comercios porque es como pasar un chivo, pero bueno, igual, ellos saben quiénes son y yo les agradezco siempre. También al municipio, que gran parte de esta parte me ayudaron ellos, ¿viste? En gran parte, pero bueno. Como te digo, Cristina, hay que ser agradecido. Siempre hay que ser agradecido porque uno no sabe cuándo le toca. Y esta vez me tocó a mí, ¿viste? Y bueno, nada. Y te tocó pasar una situación difícil y te tocó también recibir la respuesta de tus vecinos. Esto también habla del vínculo que uno tiene con los vecinos. Y sí, sí, sí. Porque cuando vos organizás, por ejemplo, una venta de empanadas, los vecinos están ahí, ¿viste? Siempre colaborando, siempre apoyándote, ¿viste? Y bueno, eso es bueno. Es bueno, ¿viste? Bueno, ¿y cuál es la situación hoy de tu hija que era por la cual estábamos tan preocupados? No, mira, como no sé, la mayoría de las personas saben y otras no, yo tengo un hijo que se dializa hace 14 años, tiene insuficiencia renal. Y ahora, bueno, me ha tocado que también le han descubierto algo a mi hija ahí en uno de sus riñones y se está haciendo estudios por eso mismo, ¿viste? Ojalá quisiera yo que no, ¿viste? Que todo salga bien y que si tiene algo con un tratamiento que pueda ser solucionado. Pero no sé, ¿viste? Es todo una genética. No sé, ¿viste? La verdad no entiendo. Por lo pronto, entonces, la novedad es que ya se hizo la biopsia y estaría próximo a volver. Sí, 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 ella ya está en camino para volver, así que bueno, después tendrá que esperar los días que le toque esperar el resultado y bueno, ahí veremos, ¿viste? Pero por lo pronto, entonces, las gracias a los vecinos que realmente fueron de mucha ayuda. Sí, sí, la verdad que sí. Yo siempre soy agradecida, ¿viste? De lo que la vida te da y sea bueno o sea malo, como digo yo, hay que ponerle el pecho, ¿viste? Y sacar las cosas adelante porque detrás de eso tengo otros problemas, pero bueno, no viene el caso ahora. ¿Viste? Así que... Gracias. 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 Gracias.